¡Aplausos! Heisenberg sigue aumentando a cinco cuerpos, su ventaja tan más con Dancer, ya no puede hacer más, sigue despegando, es un seguro ganador. Con nosotros en el hipódromo La Rinconada, un ilustre personaje del hipismo del Caribe, Norman H. Dávila, narrador en Puerto Rico, en los hipódromos del comandante de Carolina, el comandante de Canóvanas, y recién bautizado en el año 2007 como Hipódromo Camarero, está de visita en Venezuela por otros motivos que no son hípicos, pero tuvo la oportunidad de describir para los asistentes al hipódromo y centros hípicos, y también la gente que estuvo pendiente de la transmisión por internet, de la Copa Taconeo, ganada por el campeón del Caribe 2011, Heiseberg. Bienvenido a Venezuela, Norman. Gracias, David, es un placer para mí estar aquí. De ese tanto tiempo que tú tienes dentro de la actividad en Puerto Rico, ¿qué momento quizá más emotivo recuerdas relacionado con Venezuela? Bueno, naturalmente a los clásicos del Caribe, el que quizá con más emoción recuerde. Yo no estaba trabajando todavía, estaba todavía de estudiante, y fue el primero de todos, el clásico de 1966, que abrió toda esta contienda hípica del Caribe, y que fue ganado de una forma dramática por el caballo victoriado de Venezuela, que vino desde el revuelo como si estuviera viendo la carrera. El rebelde, que era el favorito de Puerto Rico, sacó una tremenda ventaja en los últimos 600, entró en la recta con 6 o 7 cuerpos de ventaja, y victoriado con Gustavo Ávila, vino desde bien lejos para darle caza en los últimos 50 metros y ganárselo. Norman, un estilo muy particular y que es muy admirado, no solamente en el área del Caribe, sino también en toda Latinoamérica, porque eres sinónimo precisamente de ese sabor caribeño de las carreras de caballos, que ha sido representado tanto por tu voz y figura, como también por la de nuestro Virgilio de Can Alicán. Yo tengo que decir que mi estilo es una combinación de muchos factores, de muchas influencias, y una de las influencias es Don Virgilio. Cuando yo escuché por primera vez a Don Virgilio, hace mucho tiempo, cuando yo no pensaba ni siquiera en narrar ningún tipo de evento deportivo ni de nada, me llamó mucho la atención el que Don Virgilio tenía, era muy cuidadoso en sus transmisiones de radio, en señalar específicamente dónde estaban los caballos en cada punto en la carrera. Y eso para mí fue como una revelación, porque en la tradición de las narraciones nuestras, simplemente se mencionaba un par de puntos en la carrera, y de momento los caballos estaban llegando a la meta, ¿no? Aunque no sabía el movimiento de la carrera, pero no sabía dónde exactamente estaban los caballos. Y Alicán era un bálvaro en eso, parecía que uno estaba viendo cada metro de la carrera. Y eso fue algo que me impresionó mucho, y que lo integré como parte de mi narración una vez tuve la oportunidad de hacerlo. Una última cosa, estuvimos el año pasado, como ya había indicado, y estoy viendo que las facilidades del hipódromo y demás se ven mejor cuidadas, se ve que hay un esfuerzo en restaurar este hipódromo, a lo que fue en una ocasión, que es un hipódromo majestuoso. Así que ojalá, ojalá pues eventualmente podemos tener a la rinconada en las condiciones que se merece este hipódromo.